Soy Saludable en Pequeñas Dosis es presentado por Truvia, naturalmente dulce. Now, Nutraceuticos. Gold's Gym, descubre tu potencial. ¿Cómo están? Bienvenidos a otra cápsula de 3 minutos de información que te enseñará a cuidar mejor tu salud. Soy la doctora Samar Jordi, mi objetivo es que todos podamos decir... Soy Saludable en Pequeñas Dosis. El ejercicio como parte de tu vida. Ya sabemos que la actividad física es buena para tu salud y bienestar. Si nunca has hecho ejercicio o si dejaste de hacerlo por alguna razón, no te preocupes, estás a tiempo de retomarlo hoy mismo. Se ha demostrado que una vida sedentaria aumenta el riesgo de sufrir enfermedades crónicas. Si consideras que eres activo, sigue así. Si no, ya es hora de mover tu cuerpo un poco más. ¡Anímate! Para que no te quedes pegado en el sofá y te den ganas de hacer ejercicio, el primer paso es conocer sus beneficios. La motivación es importante si quieres convertirlo en un hábito. El segundo paso es que crees objetivos claros y definas el tiempo para lograrlos. Esas metas deben ser específicas y realistas. El tercer paso es eliminar tus barreras. A veces el miedo, la falta de dinero o de tiempo y el temor al dolor o a las lesiones pueden ser grandes obstáculos. El cuarto paso es ejercitarte sin riesgos. Visita a tu médico antes de iniciar un plan de ejercicios. El último paso es que tomes precauciones y escuches las recomendaciones de los expertos. Así evitarás lesiones y no perderás las ganas de ejercitarte. Existe un plan de ejercicios perfecto para ti. Ven al gimnasio, aquí saben cómo ayudarte. Escoge actividades integrales o combina ejercicios de resistencia, fortalecimiento, equilibrio y flexibilidad. Realice ejercicios cardiovasculares de 30 a 60 minutos de intensidad moderada, 5 días a la semana. O de 20 a 60 minutos de intensidad vigorosa, 3 días a la semana. Evita exceder tu capacidad física y recuerda que la actividad debe ser agradable, cómoda, sin ahogo y sin dolor. Realice entrenamientos de fortalecimiento de 2 a 3 días por semana. Pero no olvides esperar al menos 48 horas entre las sesiones de entrenamiento de cada grupo muscular. Ejecuta de 2 a 4 series de cada ejercicio y verás cómo te ayuda a mejorar tu fuerza y resistencia muscular. Ejercita tu flexibilidad por lo menos 2 días a la semana. El estiramiento es fundamental para evitar las lesiones. Ya lo saben, el momento perfecto es hoy y ahora. Dale a tu cuerpo el bienestar que te pides sin escatimar esfuerzos. ¿Qué bien se siente decir? Soy saludable en pequeñas dosis. Soy la doctora Samar Jordan. Gracias por acompañarme. Cada vez somos más. Cuidarte es amarte. Nunca lo olvides. Contáctame en arroba soy saludable. Aprovechemos esta experiencia interactiva. Nos vemos en una próxima cápsula. Soy saludable en pequeñas dosis fue una presentación de Truvía, naturalmente dulce. Now, nutracéuticos. Gold's Gym, descubre tu potencial. Y Hotel Cristó. Adiós. Gold's Gym. Adiós. Gracias por ver el video.